La ley y la autoridad. Kopotkin. Capítulo segundo. La ley es, relativamente hablando, producto de los tiempos modernos. La especie humana vivió siglos, sin ninguna ley escrita, ni siquiera las grabadas en símbolos sobre las puertas de entrada de un templo. Durante ese período, regulaban las relaciones de los hombres tan sólo las costumbres, los hábitos y usos, sacralizados por la constante repetición, y adquiridos por cada individuo en la niñez, exactamente igual que aprendía a obtener alimentos cazando, criando ganado o labrando el campo. Todas las sociedades humanas, han pasado esas fases primitivas, e incluso en el presente una gran parte de la especie humana, no tiene ninguna ley escrita. Toda tribu tiene sus propios usos y costumbres. Derecho consuetudinario, como dicen los juristas, tiene hábitos sociales, y esto basta para mantener relaciones cordiales como a los habitantes de la aldea, los miembros de la tribu o de la comunidad. Incluso entre nosotros mismos. En las naciones civilizadas, si dejamos las grandes ciudades, y nos internamos en el campo, vemos que allí las relaciones mutuas de los habitantes aún siguen regulándose según antiguas costumbres generalmente aceptadas. Y no según las leyes escritas de los legisladores. Los campesinos de Rusia, Italia y España, e incluso una gran parte de Francia e Inglaterra, no tienen ninguna concepción de ley escrita. Solo se mezcla en sus relaciones mutuas, aunque sean a veces muy complejas, se regulan simplemente por la costumbre antigua. Antes, esto era general a toda la especie. Si analizamos los usos y costumbres de los pueblos primitivos, hallamos dos corrientes muy bien definidas. Cuando el hombre, no vive en un estado solitario, desarrolla hábitos y sentimientos que son útiles a la preservación de la sociedad y la propagación de la especie. Sin sentimiento y usos sociales, habría sido del todo imposible la vida en común. No fue la ley quien los estableció. Son anteriores a toda ley. Ni los ordenó tampoco la religión. Son anteriores a toda religión. Se hallan entre todos los animales que viven en sociedad. Se desarrollan espontáneamente por la propia naturaleza de las cosas, como esos hábitos de los animales que los hombres llaman instinto. Surgen de un proceso de evolución, útil, necesario para mantener integrada la sociedad en la lucha que, se ve obligada a sostener por la vida. Los salvajes no acaban ya comiéndose unos a otros porque consideran a la larga más ventajoso dedicarse a algún tipo de cultivo que saborear el placer de hartarse de la carne de un pariente viejo una vez al año. Muchos viajeros nos han descrito las costumbres de tribus que viven en absoluta independencia en que se desconocen leyes y jefes. Pero cuyos miembros han dejado de apuñalarse. Cuando surgen disputas, porque el hábito de vivir en sociedad, ha llevado al desarrollo de ciertos sentimientos de fraternidad y de unidad de intereses. Y prefieren apelar a una tercera persona para resolver sus diferencias. La hospitalidad de los pueblos primitivos. Y su respeto por la vida humana. El sentido de obligación recíproca. Compasión por los debiles. Valor. Que se extiende al sacrificio de uno mismo por otros. Que se aprendió primero en favor de los hijos y los amigos. Y más tarde de los miembros de la misma comunidad. Todas estas cualidades. Se desarrollaron en el hombre antes que ley ninguna. Con independencia de cualquier religión. Como entre los animales sociales. Tales sentimientos y prácticas. Son resultado inevitable de la vida social. Sin ser inherentes al hombre. Como dicen sacerdotes y metafísicos. Tales cualidades son consecuencia de la vida en común. Pero junto a estas costumbres. Necesarias para la vida de las sociedades y la preservación de la especie. Se desarrollan en la asociación humana otros deseos. Otras pasiones. Y. En consecuencia. Otros hábitos y costumbres. El deseo de dominar a los otros. Y de imponerles. La propia voluntad. El deseo de apoderarse de los productos del trabajo de una tribu vecina. El de rodearse de comodidades sin producir. Nada mientras los esclavos proporcionan al amo. Los medios de procurarse todo género de placeres y lujos. Estos deseos personales egoístas. Dan origen a otra corriente de hábitos y costumbres. El sacerdote y el guerrero. El charlatán que. Se aprovecha de la superstición. Y. Luego de liberarse del miedo al demonio. Lo fomenta en otros. Y el pendenciero que promueve la invasión y el saqueo de sus vecinos. Para poder volver cargado de botín. Y seguido de esclavos. Estos dos. Mano a mano. Han logrado imponer. Sobre la sociedad primitiva. Costumbres ventajosas para ambos. Y que tienden a perpetuar su dominio sobre las masas. Aprovechando la indolencia. Los miedos y la inercia de las masas. Y gracias a la repetición constante de los mismos actos. Han hecho permanentes costumbres. Que se han convertido en sólida base de su propio dominio. Con este propósito. Utilizaron. En primer lugar. Esa tendencia a seguir una rutina. Tan firme en nuestra especie. En los niños. Y en todos los salvajes alcanza proporciones asombrosas. Y puede detectarse también entre los animales. El hombre. Cuando es ante todo supersticioso. Tiene miedo siempre a introducir cualquier tipo de cambio en las condiciones existentes. Suele venerar lo que es antiguo. Nuestros padres hicieron esto y aquello. Y les fue muy bien. Nos criaron. No fueron desgraciados. Haced lo mismo. Dice el viejo al joven. Siempre que esté. Quiere cambiar las cosas. Lo desconocido les asusta. Prefieren aferrarse al pasado. Aunque represente pobreza. O presión y esclavitud. Puede decirse incluso que cuanto más miserable es un hombre. Más teme toda clase de cambios. Por temer que puedan hacerle más desdichado aún. Ha de penetrar un rayo de esperanza. Unas migajas de bienestar en su lugubre chosa. Para que pueda empezar a desear cosas mejores. Criticar la vieja forma de vida. Y disponerse a ponerla en peligro introduciendo un cambio. Mientras no esté imbuido de esperanza. Mientras no se libere de la dutela. De los que utilizan su superstición y sus temores. Preferirá permanecer en su situación anterior. Si los jóvenes desean un cambio. Los viejos lanzan un grito de alarma contra los innovadores. Hay salvajes que preferirían morir a transgredir las costumbres de su patria. Porque les han dicho desde la Nines que la menor infracción de la rutina establecida puede traer mala suene y ruina para toda la tribu. Incluso en la época actual. ¿Cuántos políticos, economistas y supuestos revolucionarios actúan bajo la misma impresión y se aferran a un pasado que se desvanece? ¿Cuántos se cuidan sólo de buscar precedentes? ¿Cuántos feroces innovadores son meros copistas de revoluciones pasadas? El espíritu de rutina. Que nace de la superstición. La indolencia y la cobardía. Ha sido en todas las épocas el principal apoyo de la opresión. En las sociedades humanas primitivas. Fue aprovechado por sacerdotes y jefes militares. Estos perpetuaron costumbres útiles sólo para ellos. Y lograron imponerlas a toda la tribu. Mientras este espíritu conservador pudo explotarse para afirmar al jefe en su usurpación de la libertad del individuo. Mientras las únicas desigualdades entre los hombres fueron obra de la naturaleza. Y no se incrementaron masivamente por la concentración de poder y riqueza. No hubo necesidad alguna de leyes ni del formidable aparato de los tribunales de justicia. Y de las penas siempre crecientes para hacerlas cumplir. Pero a medida que la sociedad fue dividiéndose en dos clases hostiles, persiguiendo, una, asentar su dominación, y la otra eludirla, comenzó el conflicto. Tuvo entonces el conquistador que apresurarse a asegurar los resultados de sus acciones de forma permanente, intentó ponerlos por encima de toda discusión, hacerlos sagrados y venerables por todos los medios a su alcance. Apareció la ley bajo la sanción del sacerdote, y la masa del guerrero, se puso a su servicio. Su oficio fue hacer inmutables las costumbres ventajosas, para la minoría dominante. La autoridad militar, se encargó de asegurar la obediencia. Esta nueva función, fue una garantía más del poder del guerrero. Ahora, no sólo tenía simple, fuerza bruta a su servicio. Era el defensor de la ley. Sin embargo, si la ley no representase más que una colección de normas sutiles a los dominadores, habría resultado difícil asegurar su aceptación y obediencia. Así, los legisladores mezclaron en un código las dos corrientes de costumbres de las que hemos hablado, las máximas que representan principios de moral y de unión social nacidas como resultado de la vida en común, y los mandatos destinados a asegurar existencia externa a la desigualdad. Las costumbres, absolutamente esenciales para la existencia misma de la sociedad, se entremezclan hábilmente en el código con usos impuestos por la casta dominante, exigiendo ambas el mismo, respecto de la mayoría. No mates, dice el código, y se apresura a añadir, y paga el diezmo al sacerdote. No robes, dice el código y añade de inmediato. El que se niegue a pagar el tributo, perderá la mano. Esta era la ley, y ha mantenido su carácter doble hasta el presente. Nació de desear la clase dominante dar permanencia a costumbres impuestas por ella en beneficio propio. Su carácter es la bicombinación de costumbres útiles a la sociedad, costumbres que no necesitan ley alguna para asegurar su respeto, con otras costumbres sólo útiles a los dominadores, y perjudiciales a la masa del pueblo, mantenidas tan sólo por el miedo al castigo. Como el capital individual, que nació del fraude y la violencia, y se desarrolló bajo los auspicios de la autoridad, la ley no tiene derecho alguno a que los hombres la respeten. Nació de la violencia y la superstición, y se estableció en interés del mero consumidor, el sacerdote y el explotador, y debe ser destruida del todo, para que el pueblo rompa sus cadenas. Volveremos a esto más tarde. Cuando analicemos el ulterior desarrollo de las leyes bajo el auspicio de la religión, la autoridad y el sistema parlamentario existente. Fin del capítulo segundo.